Miguel, presente, Blanquistela Miguel Peláez, José Alberto Tenorcio Vigil, presente, Agustina Martínez Cruz, presente, Freire Fuentes Cruz, presente, Yareti Cariño López, presente, Miguel Ángel García Salinas, presente, Elquilla Torres Corro, presente, Emiliano Jiménez Hernández, presente, Juli Antonieta Baños Díaz, presente, Manuel Adalberto Bustillos Durán, presente, Esther Flores Paz, presente, Juan Jesús Colón Silva, presente. Declaración del coro legal, después de haber pasado lista y replicar la asistencia, habiendo la mitad más uno, se declara que existe coro legal para lo que las decisiones y acuerdos que se tomen en esta sesión serán válidos para todos los concejales. Instalación legal de la primera sesión ordinaria del cabildo municipal, por lo tanto declaro la apertura legal de la primera sesión ordinaria del cabildo del municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Amitepec, Oaxaca. Lectura, y en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior. El presidente municipal propone al cabildo la omisión de la lectura del acta anterior toda vez que todos estamos enterados del contenido del mismo. Como segundo número, tenemos propuestas del C. Guillermo Azecajero, presidente municipal constitucional de este municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, para la designación de denominaciones de las regidorías y designación de los titulares de las mismas, que cumplirán en el cargo del 2 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del año 2018, con fundamento a lo establecido en los artículos 4.3, fracción 34 y 75, segundo y tercer párrafo. Gracias. 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 Ángel García Salinas, Regiduría de Educación y Deporte. Elpidia Torres Corro, Regidora de Salud y Transparencia. Emiliano Jiménez Hernández, Regiduría de Comercios, Mercados y Rastros. Julia Antonieta Baños Díaz, Regidora de Parques y Jardines. Manuel Adalberto Bustillos Durán, Regiduría de Desarrollo Rural, Agropecuario y Pesca. Esther Flores Paz, Regiduría de Beneficiencia y Gestión Social. Juan Jesús Colón Silva, Regiduría de Seguridad Pública. El siguiente punto es propuesta del C. Guillermo García Cajero, Presidente Principal Constitucional de este municipio de Santiago de Montepa Nacional para la designación de quienes les pido que levanten la mano de la propuesta que se hizo para confirmar y aceptar la idea final. Antes fue, en el segundo punto, 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 en el segundo punto. Este, pero de acuerdo a lo que decía en las comisiones, primero no sé si en la de ecología, por ahí creo que nada más está mencionando en Parques y Jardines, se olvidó de decir la de ecología, en el segundo punto. Bueno, y antes de ir a la votación, señor presidente, compañeros profesionales, precisamente nosotros hacemos un posicionamiento como una facción del partido regional y institucional y estamos con toda la disponibilidad de poder caminar en este ayuntamiento, mientras sea para el beneficio de toda la ciudadanía de este municipio. También aquí obedecemos a un mandato de ley para estar integrados en este honorable cabildo de Pinotepa Nacional, por lo tanto tenemos y asumimos la responsabilidad que demanda la ciudadanía. Bueno, quiero mencionar referente a, y precisamente usted hizo hablar del día de ayer en su discurso, de que todo tiene que transparentarse, todo tiene que estar dentro del marco de la legalidad en lo cual nosotros estamos completamente de acuerdo. Entonces yo creo que es importante nosotros en el acercamiento y en la negociación que se tuvo precisamente respetando los cargos que el primero, segundo, tercer y cuarto concejal sabemos que no entraron a la negociación porque sabemos que esos están regidos en la ley y por lo tanto respetamos desde el quinto hacia adelante, nosotros ya pudimos entrar a la negociación, lo cual creo que ya hemos avanzado. Por ahí yo creo que recargar en que todo esto se camine en base al derecho, que nada salga de, o usted mismo lo mencionó, que nadie esté por encima de la ley. Entonces en ese aspecto yo creo que nosotros caminamos en ese tenor, nos sumamos a ese trabajo mientras todas las cosas se hagan en el marco de la legalidad y de la transparencia. Entonces, de manera general, nosotros ante ese cambio, bueno, yo creo que se lo dejamos a las instancias y les tengan que ver y que resolver ese tema, veo que hay una modificación ahí en cuanto a la ley. Pero eso nosotros no lo dejamos a quien corresponda, pero de manera en general, pero en general, nosotros vamos a hacer la elección para poder ratificar como concejal esta sesión. Solamente. Gracias. Pido la palabra, señor presidente. Sí. Buenos días a todos. Yo también aquí con mi postura, hay una constancia de valoridad que es ratificada, en donde se acredita que ocupa el segundo lugar. Entonces, señor presidente, la ley orgánica no lo faculta a usted para nombrar en ningún momento a la CINI. ¿Por qué? Porque ya fue letra a través de votación. Ya hay una constancia en la cual me respalda que ocupa el segundo lugar. Entonces yo también le hago la misma sugerencia de que usted se conduzca en un marco legal. Y no solamente usted, sino a los compañeros aquí presentes del partido, ambos partidos, de que respeten el marco de la ley. Usted ayer dio un discurso, fue claro, fue preciso, se conduzco y usted dijo claramente que va a gobernar bajo el marco de la ley. Creo que desde este principio, usted mismo está infringiendo la ley. Aquí no tienen que cumplir caprichos ni imposiciones de otras personas. Y lo digo públicamente, señor diputado, lo invito a que usted tome el cargo que le corresponde. Es diputado local. Y si no sabe sus funciones, obligaciones y derechos, pase a mi despacho, yo la atenderé y le informaré qué es lo que le corresponde hacer como diputado local. Y en cuanto a usted, lo invito, por favor, a que la recapacite. No puede ser votada la ley. Ya fue, ya hay una elección. Y me corresponde el segundo lugar. Gracias. Creo que el artículo 56 en la ley orgánica municipal establece que es en este momento donde se eligen todas las comisiones y todas las reequilurías y sindicaturas todo a decisión y pone a consideración del capítulo del señor presidente. A consideración de las de la ley también, tenemos muy claro que este día es cuando realmente se propuesta del presidente y a votación de mayoría del comorado Camilo es cuando se acepta la propuesta del señor presidente en un parte de acuerdo. Bueno, vamos a someterlo a votación para que se pueda continuar. que levanten la mano y que estén de acuerdo con la propuesta. Pónganse, por favor. Gracias. Continuamos. Con cuarto punto tenemos la propuesta de la propuesta del señor de la ley. La propuesta de la ley es la propuesta del señor La propuesta de la ley es la propuesta de la ley de la ley. director municipal y el señor Héctor Arteño Guzmán Salazar como director de obras públicas. Presidente, tesorero, por favor, otra vez. Alberto Luis Guzmán. Gracias. El director de obra Héctor Arteño Guzmán Salazar Pregunta a Cabildo si está de acuerdo en la propuesta que se hizo para que, por favor, levanten la mano. Me voy a permitir a presentar a ver al ser Alberto Hernán Alberto José Alberto Hernández Clemente ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno al ser Alberto Luis Guzmán como tesorero y al ser Héctor Arteño Guzmán Salazar como director de obra. Los que estén de acuerdo por favor una vez más levanten la mano. Una vez que ha sido autorizado por el Cabildo le tomo la protesta de ley. Ciudadanos José Alberto Hernández Clemente Alberto Luis Guzmán Héctor Arteño Guzmán como secretario municipal tesorero municipal y director de obras públicas representan respectivamente protestar y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del Estado las leyes que de una y otra imagen y desempeñar leal y patrióticamente los cargos conferidos que les otorga el honorable Cabildo del municipio de Santiago Pinotepa Nacional Oaxaca mirando en todo momento por el bien de nuestro municipio habiendo contestado los funcionarios hasta ahí ¿no? Sí, su protesto Habiendo contestado a los funcionarios su protesto el presidente municipal le dice si así no lo hicieren que la patria y el municipio se lo demanden A continuación el presidente municipal declara legalmente nombrado al secretario municipal tesorero municipal y director de obras públicas del municipio de Santiago Pinotepa Nacional Oaxaca Como siguiente número el presidente municipal propondrá la integración de las comisiones que integran los ciudadanos de la siguiente retriburía en la lista anexa que tienen la denominación propongo al cabildo la liberación de la responsabilidad de otorgar la fianza de garantía al tesorero municipal para los aumentos a votación para liderarlo de la fianza pido que manifiesten con su voto para poder el honorable cabildo acuerda por una minar mayoría de votos liberar de la responsabilidad de otorgar fianza de garantía al tesorero municipal conforme lo establece el artículo 47 fracción cuarto y el artículo 96 barra por segundo de la ley orgánica municipal por ser persona honesta y vecino del municipio de santiago con el que para la coja les pido un momento porque van a llegar la lista me voy a permitir informar de la propuesta para la integración de comisiones la comisión de hacienda, presidente municipal, síndico procurador, síndico hacendario, regidor de hacienda comisión de obras pública y ecología, regidor de obras pública, síndico procurador, síndico hacendario y regidor de hacienda comisión de pesca y protección civil, regidor de desarrollo rural y regidor de seguridad pública comisión de mercados y servicios municipales regidor de salud y transparencia, regidoría de parques y jardines la comisión de seguridad pública, regidor de seguridad pública, síndico procurador, síndico hacendario la comisión de cultura y recreación, regidora de educación y deporte, regidoría de beneficencia y gestión social comisión de deporte, regidor de salud y transparencia, regidoría de desarrollo social y económico la comisión de desarrollo rural, regidor de desarrollo rural, regidor de desarrollo social y económico la comisión de turismo, síndico procurador, síndico hacendario, regidor de seguridad pública y tránsito municipal la comisión de salud y grupos vulnerables, el regidor de salud y asistencia social, panteones y rastro el regidor de desarrollo rural, regidor de desarrollo social y económico así quedan integradas las comisiones someta a la comisión a la votación para la nombramiento de la comisión solamente antes, señor presidente, de Ciflada Canavales, desparcamos la lista para nosotros poder revisarla y en sucesivo nosotros nos vamos a seguir, por favor si hace falta alguna reciduría hay que agregar hacen la sugerencia, por favor, para considerarla ¿Cómo se hace falta? ¿Cómo se hace falta? ¿Puede ser que haces la lista para poder analizarla? pero si no, si lo avanzamos ¿Una copia por favor? lo someto a votación para si están de acuerdo con las comisiones se vean la mano otra vez de levantar la mano por favor para yo quisiera pertenecer a la comisión de la convivencia es mi área es mi área la doctora Julia Antoneza nos voy a volver a someter para que usted participe porque ahorita creo que no no emitió su foto no porque entonces le pido de favor que otra vez manifestemos en asuntos generales si alguien tiene algo que comentar en virtud de que no hay otro asunto me voy a permitir a aprobar la sesión siendo las les pido que siendo las 12 horas con 5 minutos del día 2 de enero de 2017 declaro la primera sesión ordenada de cabildo del ayuntamiento constitucional de santiago pinotepa nacional ojaca muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿Puedes decir su nombre? Sí, bueno, Ingeniero Héctor Martemio Guzmán Salazar. ¿De dónde es? ¿Es de aquí de Pinocheto? De Oaxaca, Oaxaca. ¿De Oaxaca? Así es. ¿No vive aquí en Pinocheto? No, pero no vengo de Juan. ¿Cuál es el cargo que tiene? Director de Obras Públicas Municipales. La suma la responsabilidad de cada regidoría que se le va a asignar para el beneficio del pueblo. Yo espero, ahora sí, que le podamos devolver esa confianza a nuestra sociedad. Por una u otra razón, a veces, ha bajado la confianza en nuestra autoridad. Vamos a ser una autoridad de estar cerca de la gente para poder interactuar con ellos y poder contribuir con el desarrollo y la solución de los problemas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.